El primer juzgado civil de Temuco ordenó al municipio local a pagar una indemnización de 1.517 millones de pesos a la Sociedad Socovesa Ingeniería y Construcciones Sociedad Anónima por el incumplimiento del contrato para el mejoramiento del estadio Germán Baker. La resolución se da luego que el juez acogiera la demanda presentada en contra del municipio por considerar que no cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito. El alcalde aseguró que apelarán a la medida. Y esta apelación normalmente debería tener un plazo en que debería demorar aproximadamente entre dos y tres años en resolverse. Yo espero que no sea la cifra esa porque también aquí nosotros tuvimos que devolver una garantía a la empresa Socovesa a propósito de una instrucción de la Contraloría en que era el monto de lo que después tuvimos que invertir en nuestro estadio que fue solo alrededor de 300 millones. Con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, se inauguró en Caragüe una escultura tamaño natural y que muestra un pirquinero apuntando desde el Parque Los Trenes hasta Santa Celia, sector donde trabajan un centenar de pirquineros en la atracción de oro. En la ocasión, la ministra valoró el reconocimiento a la pequeña minería y destacó la aprobación hace unas semanas de 550 millones de pesos por parte del Consejo Regional para apoyar este sector productivo por los próximos tres años a través de distintas iniciativas. Venimos con la buena noticia de un tema que nos habían pedido tanto el alcalde, los pequeños mineros, el intendente, de poder tener un delegado ministerial. Esta es una de las regiones que no tiene Ceremi de Minería, pero vamos a instalar en el mes de julio un delegado ministerial que permita colaborar en los trabajos que requiere la pequeña minería. Hemos estado trabajando así según ellos clandestinamente y eso ahora se lo está dando la oportunidad de seguir trabajando en lo propio. Y una muestra fotográfica digital realizada por jóvenes en Pucón en colaboración con la Oficina Municipal de la Juventud fue puesta a disposición de la ciudadanía en el gimnasio municipal de dicha localidad. La temática fue libre y corresponde al trabajo de 25 jóvenes de la ciudad. Cinco fotos por cada uno con temática Pucón. Algunas de otros hicieron unas temáticas un poco distintas, sacaron fotos de sus salidas que tuvieron a distintos sectores del país. En Capitán Pastén es la mascota y símbolo de CONAF. El popular forestín celebró sus 39 años de vida junto a niños y niñas de esta localidad. Nacido en el año 1976 en una jornada de prevención de incendios forestales en la localidad de Concepción. El COIPO acompaña desde ese entonces a la Corporación Nacional Forestal en todas sus campañas, siendo uno de los personajes más queridos y reconocidos por los niños. Y esto es significativo para ellos porque ver a Forestín acá en conjunto y también lo ha apoderado eso, la participación de ellos es muy enriquecedora. Forestín siempre ha estado ligado a los niños y niñas, de tal manera que ha sido una fuente de inspiración y una guía en la prevención, especialmente de los incendios forestales y de la protección en general de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!